A ver, vamos a calmarnos un poco. Vamos a tranquilizarnos un poco porque tenemos aquí sentado al lado del invitado. Calma, por favor. Calma, calma. Lala, tranquilidad. No. ¿Eres una profesional? Vale. Recuérdalo en todo momento porque tenemos aquí en el estudio de cuerpos especiales a las 8 y 35 de la mañana, 7 y 35 en Canarias, al ganador de 3 Grammys y 27 Grammys latinos, está aquí hoy con nosotros para presentarnos su nuevo álbum Vida Cotidiana Edición Deluxe. ¡Juanes! ¡Hala, Luz! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Juárez? Buenos días a ti. Buenos días. Hola, Lala, ¿cómo estás? Bueno, es que no sabes que Lala es muy fan. Muy fan. Muchas gracias. Me salen en bucle del Spotify, siempre tus canciones, el año que al final te sale todo, 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 Juanes, todo el tiempo. Todo, Juanes. Y ha dicho mi nombre, ha dicho Lala. Lleva toda la mañana diciendo, va a venir Juanes, ¿eh? Viene Juanes ya, ¿eh? Viene Juanes, me ha querido cambiar el asiento, no la he dejado. Soy ahora mismo el muro protector, soy el muro protector, soy la persona que defiende a Juanes, soy el guardaespaldas de Juanes. Ya, no la asustes. Bueno, tu disco, Vida Cotidiana, de Luxe Versión, que tiene dos temas nuevos con respecto al disco Vida Cotidiana, que te gusta muchísimo la vida cotidiana. Entiendo que las dos canciones nuevas serán sobre bajar por el pan, sacar la basura, cosas así. Mira, la vida cotidiana realmente es una cantidad de sentimientos, eso es lo que para mí es la vida, ¿no? Y siempre vamos de la alegría a la tristeza, a la tristeza a la rabia, a la rabia a la frustración, luego a la emoción, a la ilusión. Yo creo que esto es lo que básicamente somos, ¿no? Como seres humanos y a través de las canciones es lo que me gusta representar. En este álbum de vida cotidiana, yo diría que es un álbum de los más personales que he hecho y que tiene mucho que ver, o todo que ver con mi vida, sinceramente. Con mi esposa, con mis hijos. Es con el que más satisfecho estás, a lo mejor. A ver, yo creo que son diferentes momentos en la vida, pero si mirar hacia atrás es una perspectiva, diría que este álbum realmente es muy especial, porque creo que tuve la oportunidad de poder abrir nuevas puertas como en el proceso creativo y a nivel interpretación. Entonces sí, me siento muy orgulloso, muy contento de este álbum. Habla muy bien, Juanes. Habla muy bien. Habla muy bien, Juanes, perdóname. Hoy es el día del lenguaje claro y hoy te hablas increíble. Pero te tengo que decir que aparte de las emociones y los sentimientos, yo creo que la vida cotidiana, lo que es la vida cotidiana, ¿te gusta? Porque te has grabado el disco en casa. Ah, sí, sí, obviamente. ¿Qué hay más cómodo que eso? Sí, 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 es verdad, es verdad. Ha sido muy especial poder estar en casa grabando porque yo creo que normalmente viajamos demasiado tiempo. Sí, se pierde mucho tiempo. Entonces poder estar en la casa de vez en cuando y trabajar ahí lo hace también muy agradable. Hiciste también la presentación del disco en casa, ¿no? Sí, también. Hubo un montón de cosas, actividades chulas, hubo brands, sesiones de yoga, actividades, como montar en bici y todo. Sí, 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 hicimos algo muy loco que fue invitar a muchos amigos periodistas y gente en Colombia a mi casa en Medellín. Nunca he tenido tantos invitados en la casa, ¿verdad? Pero fue muy, muy especial porque creo que se trataba también de eso, de mostrar realmente la parte humana y de qué trataban esas canciones, hablando honestamente y abiertamente de la vida normal, como si fueras, sí, amigos en la casa. Claro, y te pusieron luego una reseña como en Google, ¿no? En plan, ¿cómo se lo pasaron? Juanes. Casa de Juanes. Cinco estrellas. Te lleva a montar en bici, te hace sesiones de yoga, bien, todo bien. Te encanta, todo perfecto. Presiona encantadora. También te digo, branch, sesiones de yoga, montar en bici, buena casa. Sí, sí. Tienes buena casa. Buena casa ahí. Sí, bueno, yo soy muy feliz porque Medellín es mi ciudad, es mi lugar donde nací, crecí. Qué bonito tiene que ser. Y me encanta estar allá siempre. Siempre que voy a Medellín estoy muy feliz. Hay canciones como Semilla, por ejemplo, que están dedicadas a tus hijos Luna, Paloma y Dante. Así es. A ver esta pregunta. Escuchamos un poquito. Vamos a escuchar un poco de la canción, vamos a escuchar un poco. Es la dedicada a tus tres hijos, decíamos Luna, Paloma y Dante. Así es. Hay que hacer esta pregunta. ¿A los tres por igual o a unos más que a otros? No, no. Porque siempre que tienes tres hijos hay un favorito. No, para mí no es así. Para mí es que es diferente, la verdad. O sea, el amor por cada uno de mis hijos es totalmente distinto. Sí. Porque ellos son diferentes. Claro. Y generan en mí cosas distintas, pero son sagrados. O sea, yo no podría decirte, es imposible para mí decir que hay unos menos o más. Es imposible. Eso ni siquiera se piensa. Porque ¿qué edades tienen? Perdona. Tienen 20 años, la mayor Luna. Sí. Luego Paloma tiene 18 y Dante tiene 14. Sí, bueno, están en edades que ya los quieres. Sí, son supremamente diferentes. Es increíble cómo tú puedes ver esa diferencia tan grande en los hijos. Pero todos te enseñan algo distinto, todos tienen algo diferente. Así que es algo demasiado, bueno, es lo más importante para mí. Sí, no hay nada más que ellos. Con Dante hiciste un videoclip, ¿verdad? Sí, con los tres, de hecho. Ah, con los tres. Ah, con los tres, el de Veneno. El de Veneno fue con Dante, que él tiene 14 años y desde muy pequeño estuvo muy metido en las artes marciales, el karate desde chiquitito y ahora extraño es jiu-jitsu y bueno, de todo eso. Entonces hicimos un video donde él es un boxeador que pelea contra mi yo más complejo. Y después sí, con mis dos niñas, Paloma y Luna, hicimos otro video de Cecilia, que es mi esposa, se llama Cecilia, que es una canción que hicimos al dueto con Juan Luis Guerra. Y bueno, fue la verdad muy bonito poder trabajar juntos. Cuando el niño sabe jiu-jitsu es muy difícil castigarle, ¿eh? No, es imposible. No, no, no. Claro, te la puede devolver. Una patada. ¿Cómo llevas el castigo? ¿Eres padre negociador o eres padre estricto? A ver, hombre, yo creo que es difícil eso. Yo he tratado de ser estricto de alguna manera, pero también entendiendo su libertad y sus cosas. Es difícil negociar con el niño. Y el niño dice, mira, entiende que acabas de hacer caca en la cocina. Entiende que tu madre y yo estamos un poco disgustados porque hoy no vamos a poder comer porque mira lo que hay flotando en la olla. Pero bueno, he leído. Y sobre todo cuando tú regalas a tus hijos por algo que tú has hecho antes. Claro. Y ellos te dicen, pero papá, si tú lo has hecho. Y tú, bueno, ah, pero qué, lo siento. Yo estoy el papá, claro. Y tu padre lo hacía mal, hijo. Tu padre lo hacía tan mal, pero bueno. Oye, también has sacado una canción con Juan Luis Guerra que la has dicho, Cecilia. Vamos a escuchar un poquito también de Cecilia. No te sales, Cecilia, ven bailar conmigo. Que tus atardes eres rojos. Me dan ganas de llorar, Juan Luis Guerra. Juanes, mis dos personas favoritas en el mundo entero. Que, por cierto, ya tienes 27 premios Latin Grammys. Tienes 27 Latin Grammys, Juan Luis Guerra tiene 28 y estás nominado a tres en los siguientes Latin Grammys que son en Sevilla. Es decir, puedes empatar con Juan Luis Guerra o superarlo. No creo que nunca superé a Juan Luis, pero bueno. Eres tan buena persona que preferirías no ganar ningún Latin Grammy más para estar bien con él siempre, para estar chill. Bueno, la verdad es que Juan Luis es un maestro para mí. La verdad lo veo de una manera tan distinta, más allá de los premios o lo que sea. O sea, en las oportunidades que he tenido de estar con Juan Luis, bueno, primero como ser humano, pues ni hablar. Es un tipo, pero como músico, Dios mío. Es una cosa increíble. Muy heavy. Le he aprendido muchísimo a Juan, sí. Este verano estuvo también aquí en un concierto y estaba la gente enloquecida. Es que es increíble, Juan Luis. La energía, la energía que tiene. Es increíble su música, sí. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar una canción de Juanes y le volvemos luego con él en las entrevistas, ¿ok? Venga. Seguimos en cuerpos especiales. Acabamos de escuchar una de las dos canciones inéditas en el álbum Vida Cotidiana Deluxe Versión D. Voy a ver si lo digo bien. Juan Esteban Aristiza Balbásquez, también conocido como Juánez. Bueno, hablemos de la gira. Sí, hablemos de la gira. La gira, espérate. Háblemos de la gira que la tienes apuntada, que yo la tengo aquí ahora mismo. Vamos a hablar de la gira. Haciendo entrevistas, con lo cual estamos muy a gusto hablando con él, pero le estamos explicando que está hablando con dos personas que están nerviosas por dentro. La gira de Juanes, atención. 19 de octubre estás en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. 2 de noviembre en el SND Arena de Asunción. 3 de noviembre en el Arena 26 de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y el 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. ¿No paras? Así es, así es. Para alguien a quien le gusta estar en casa, bueno, mucho hotel. Mucho trote, eso para nuestros oyentes de la familia. Bueno, he ido aprendiendo a manejar el balance de los viajes cuando estaba en la casa. También cuando estoy mucho tiempo en la casa me empiezo a enloquecer, entonces realmente amo la música. También te lo pide el cuerpo. Sí, 100%. Así que disfruto muchísimo este momento de viaje y de gira, así y así. ¿Tienes algún caprichito cuando vas de viaje? ¿Algo que te recuerde a casa en el hotel, rollo...? A ver, no digo que te lleves la taza del váter como Billion C, pero ¿alguna cosita? No, no, yo me llevo la guitarra, eso básicamente, la guitarra, la computadora y siempre aprovecho el tiempo de los hoteles pues para componer, para escribir, para leer, para... sí, para crear un poco, ¿no? Es que la soledad del hotel, la verdad, es como que da... A mí me sirves un poco, a veces, la verdad, sí. Oye, en los últimos conciertos eres un poco como el músico de Titanic porque has tenido como, cuando pase lo que pase, porque has tenido como un poco de inclemencias, porque en un concierto por Dana, las lluvias, tuvisteis que tocar como en el hotel porque la gente al final no pudo hacer nada. Sí, sí, sí. El verano pasado aquí estuvimos en España, de hecho, estuvimos en... ¿qué ciudad fue esto? En Mérida. En Mérida, eso es. Íbamos a tocar en el Teatro Romano, preciosos, tenía la ilusión de estar allí, pero bueno, se inundó literal, así que terminamos tocando en la puerta del hotel y fue muy hermoso la verdad. Qué bonito. También lo agradeció y nosotros lo pasamos muy bien. Y después nos tocó otro concierto que literal caían piedras, entonces, de granices sobre mi guitarra. Ay, ay, ay. Tuvimos que parar en la mitad del show. Que se me apoya la guitarra y no la tengo asegurada. Claro. Pero imagínate la gente en Mérida llegando al hotel y diciendo, ya hay uno tocando la guitarra. Es Juan, ¿eh? Es Juan, ¿eh? Es Juan, ¿eh? ¿Qué podrás ser? Sí, 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 literal. Bueno, hay una cosa sobre ti que tengo aquí, que nos han puesto, que, tío, no lo sabía de verdad y he flipado bastante. Tú estuviste en un grupo de heavy metal. Sí, señor. En el año 88. Oye, y Metallica te invitó a... Y Metallica... Y te invitó a un... Claro, Metallica. Metallica Blacklist, un disco que hicieron. Yo hice una versión de Enter Sandman en Blacklist. Vamos a escucharlo un poco. ¿Cómo es esto? Escucha, el vello de punta. ¿Cómo es esto? En tu época heavy, Juanes, hacías cosas heavy, o sea, rompías cosas en los hoteles, tirabas mesillas por la ventana, como diciendo, ahora haré cosas heavy. No, las cosas, no sabía cosas heavy, porque yo realmente pintaba mis camisetas, mis propias camisetas las pintaba para una semana entera pintando el logo de Slayer o de Venom o de Destruction o de Metallica. Pero me la pasaba con una grabadora y un cassette, porque te hablo del año 88, 87, retrocediendo el underplay, para atrás, para adelante, para atrás, sacando las canciones a oído. Claro. Porque además no sabía tocar guitarra eléctrica, yo tocaba la guitarra acústica, pero fue una época increíble, además. En Medellín, yo tenía 13, 14, 15 años y empecé a tocar metal con mis amigos, entonces ensayábamos todos los días, hasta que perdí el año. Eso bueno, eso sí, perdí mi quinto asociera, todo lo perdí. Uy. ¿Te has planteado volver al heavy en algún momento? Le rompes la cadera a todo el mundo si sacas un disco heavy ahora. Y, o sea, yo nunca, yo realmente nunca me he ido del heavy, es decir, a mí me encanta el metal y sigo escuchándolo y sigo tocando en mi casa y tengo algunas ideas para hacer algún proyecto por ahí. Designed Project. Además, Juanes tiene buen pelo para el heavy, pero no me... No, 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 totalmente. Perdóname, te lo está pidiendo a gritos. Bueno, hablando de hecho de heavy... Un jueguecito, ¿no? Es viernes 13, o sea, se caja el fin y a ti te encantan los grupos heavies, así que vamos a jugar un juego. El juego se llama Grito Heavy o Grito de Terror, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar dos audios, el audio de dos gritos y tienes que adivinar si son de un grupo heavy o de una peli de terror. Por ejemplo, vamos con el... Es un solo grito y tienes que adivinar si es de peli o de un grupo de terror. Todo o nada, todo o nada. Un solo penalti, Juanes, adivinando si es Grito de un grupo heavy o de película de terror. Adelante, Jota. Uy. Eso es Halloween, ¿no? Es Spooky. Es un grupo de heavy metal, Juanes. Es James Hedfield. Es James Hedfield de Metallica, un día que tenía una bola de pelo aquí, atacando en Metallica. Es un Metallica. Qué canción de Metallica. Qué canción de Metallica. Qué canción de Metallica. Es en un concierto de Wisin, ¿no? Es en un concierto de Wisin en 2018, efectivamente. No, pero entonces estaba muy, muy loco. Sí, no. Ya estaba ahí. Ya ha pasado ahí algo. Era un día de faringitis. Era un día de faringitis. A ver si este... Vamos a escuchar el siguiente audio, Jota Music. Vamos a por el siguiente grito. Bueno. Es Halloween, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿no? Esencial, ¿eh? A ver. Más así que no. Ah, psicosis. Ah, ah. Es psicosis. Exacto. Un clásico del cine. Hombre, esto la facilita. Oye, vamos a por el tercero, Juanes. Venga, vamos. Vamos, dale, dale. Ay, por Dios. Eso sí es como de heavy metal, ¿no? O de metal. Efectivamente, Juanes. Es Chester Bennington de Linkin Park en la canción Giving Up en directo en Cranston en 2007. Me duelen las cuerdas bucares cuando escucho eso, Juanes. ¿Verdad? Te pagaría muchísimo dinero por ver a Juanes pegando tremendo al arido así en un concierto. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Yo creo que… Yo creo que sin voz, literal. Tú sabes que para hacer eso hay que tener técnica también. Técnica porque si no, dos conciertos haciendo esto y enganchados los caramelillos de menta para toda la vida. Chao, chao. Bueno, ha sido de verdad un verdadero placer tenerte aquí en Cuerpos Especiales. Así que vamos a pedir, por favor, un fortísimo aplauso para nuestro invitado de hoy. ¡Juanes! Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias. Tremendo disco, vida cotidiana, versión deluxe y nada, vamos a escuchar una canción. Vida cotidiana, versión deluxe. Gracias.